Para la gran mayoría de colombianos, durante los últimos 14 años pasaron 5.160 días. Hubo tres presidentes, Colombia fue campeón de la Copa América en fútbol, la tecnología dio un giro de 360 grados, al mercado llegaron los smartphones, las tablets, las memorias USB y muchos dispositivos que le han cambiado la vida a los colombianos. Hace 14 años el país pasaba por una de sus épocas más violentas, las tomas guerrilleras por parte de las FARC a Miraflores, El Villar, Puerto Rico y Mitú dejaron un saldo de más de 80 secuestrados y cerca de 120 policías y militares muertos. Pero para 10 soldados y policías que regresaron a sus hogares el pasado 2 de abril, después de soportar el secuestro, el tiempo se detuvo. En todos los aspectos de su vida, hasta en la tecnología. De la mano del Ministerio TIC, a través de su equipo de apropiación y de trabajo, los recién liberados del secuestro conocieron los dispositivos tecnológicos que actualmente existen para comunicarse en el evento denominado Héroes Digitales, que les permitió conocer, acercarse y aprender las tecnologías del siglo XXI. Yo me acuerdo en aquella época del 98 que el celular era una panela y el computador era un televisor grande y ahora prácticamente eso es tan pequeño y delgado, fácil, digamos, lo de manejo, pero en sí para mí fue tan sorpresiva esta tecnología y cómo ha avanzado el mundo. Escuchamos por la radio pero más no sabíamos qué era las redes sociales, qué era un Twitter, qué era una memoria USB, solamente escuchamos y bueno, cómo será eso, cómo funciona, cómo trabajará. Es impresionante este aparatico que hace de todo, es un computador pequeño y no tiene teclas, no hay necesitas teclas, es impresionante, impresionado, ahora la tarea es la intriga de cómo manejar todo esto. El reto ahora es convertirlos en ciudadanos digitales. Estamos contribuyendo para que nuestros héroes que estuvieron tantos años secuestrados, 12, 13, 14 años, se actualicen en materia tecnológica, que entiendan qué es una tableta, qué es un MP3, un MP4, cómo son las cámaras digitales y sobre todo para que usen esa tecnología en su nueva vida. Nunca es tarde si se puede imaginar, se puede programar y aprender.